¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! Quiero bailar toda la vida contigo La noche, el día y también cuando te das caliente o fría Tú eres mía, mía Bendigo el día que te encontré en una noche Tu movimiento, mami, ni lo quería Oye, este ritmo tiene mucho ritmo y sigue el ritmo de tu corazón Cuando tú bailes se me desabras, tú eres todo el mundo disto fuerte Oye, este ritmo tiene mucho ritmo y sigue el ritmo de tu corazón Cuando tú bailes se me desabras, tú eres todo el mundo Estoy loco por ti, estoy loco porque yo te veo bailar en un sueño de amor Estoy loco por ti, por tu cuerpo sutil y te pienso porque te quisiera aquí Oye, ola, 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 toda mi vida baila ¡Mi vida! ¡Vivina! ¡Viva! 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 Quiero vivir toda la vida contigo La noche, el día y también cuando te estás llorando, baby Tú eres mía, mía Bendigo el cielo, la luna, el sol, el mar y mi vida Tu existencia, mami, ni lo quería Oye, este ritmo tiene mucho ritmo y sigue el ritmo de tu corazón Cuando tú oéles, sabes desarmar, suena todo el mundo bien fuerte Oye, este ritmo tiene mucho ritmo y sigue el ritmo de tu corazón Cuando tú oéles, sabes desarmar, suena todo el mundo ¡Vivina! 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 ¡Vivina!